Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. No mucha gente sabe el secreto para hacer Viagra natural. Si usted desea hacer en su casa un Viagra natural, necesitará los principales ingredientes que son muy a menudo disponibles en las tiendas de comestibles. Estos ingredientes son unos potentes afrodisíacos. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. El Viagra es un medicamento potente para los hombres, que se utiliza para aumentar la función sexual y el rendimiento. No mucha gente sabe el secreto para hacer un Viagra natural que también se puede hacer en casa. Ingredientes necesarios para la fabricación del Viagra natural. Sandía. Limón. La sandía se compone de diferentes nutrientes y tiene propiedades afrodisíacas que incluye citrulina y licopeno. No se debe utilizar el azúcar, la sal, las especias o cualquier otro sabores, lo que puede reducir el poder de los dos ingredientes principales. Usted debe cortar la sandía en trozos pequeños y poner las piezas en una licuadora con el fin de obtener un litro de zumo de sandía. La materia blanca dentro de la cáscara de sandía también es muy alta en citrulina concentrado y no debe ser desperdiciado y necesitan estar en jugo. Vierta el jugo en una olla. Dejarlo hervir durante unos minutos y luego exprimir el jugo de limón en la olla. Mezclar bien con el jugo de la sandía hirviendo. Debe continuar hirviendo hasta que la mayor parte del líquido se evapore y el contenido de la olla se reducen a la mitad. Deje que se enfríe durante aproximadamente una hora, transferir la poción de una botella de vidrio lavados y limpiados y almacenarlo en un lugar fresco y seco, como un refrigerador. Debe tomar esta bebida con el estómago vacío, temprano en la mañana y antes de la cena y en cualquier lugar entre dos cucharadas a un tercero de la copa. Esto depende del peso y el tamaño del cuerpo. Este hecho en Casa Viagra es seguro y potente para las personas de todas las edades y géneros. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos pronto.